siguen las obras del futuro mall plaza de falabella aquí en el antiguo parque de la plaza de toros hoy es viernes 17 de julio 2020 así avanzan las obras casi no se ve mucha gente en movimiento porque están haciendo unos cimientos al lado derecho del hundimiento de este antiguo zona verde de la plaza de toros por eso no se alcanza a ver las personas pero ahí está el movimiento están las bolquetas y se sigue trabajando pues en este futuro mall plaza acá en el sur de la ciudad de cali a un lado de lo que era lo que lo que es la plaza de toros de la ciudad de santa fecal centro comercial muy cuestionado por los ambientalistas pero pues ahí siguen con esa obra a pesar de que estamos en la pandemia en el día número 32 del estamento social inteligente hoy viernes 17 de julio 2020 fin de semana del 20 de julio día de la independencia de la independencia que estará pasado acá en cali por toques de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada del otro día el toqueque ayer se presentaron 215 muertos la curva sigue subiendo y por eso se están tomando medidas para que la gente no salga pues a contraerse con grandes multitudas precisamente ocasionado por estos centros comerciales por lo que el día de Cibiba creció pues la curva este tercer día iba a ir hoy en este domingo 19 de Perú lo cancela la plaza así va la obra del futuro mall plaza de palabela ahí al lado de la plaza de toros de la ciudad santa fecal 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 5 Gracias por ver el video.